Hola mis foxguitas y mis foxguitos de YouTube ¿Oye están pensando? Oye, Ekman, ¿dónde estás? Ekman, ¿dónde está Siena? O sea, mi mamá se mueve de vacaciones Y miren, aquí estamos 24 horas Ok, primero vamos a comer ¡Joder, no! A ver, ¿qué puedo comer? Bien Yo voy a comer bien Pero no voy a comer nada, no estoy viendo como Pero, ¿dónde está mi mamita? ¿Quién va a ir por? ¡Ya valió sodio! Yo no, yo no Tú, no, tú, bueno, yo voy Sólo voy a dormir ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡Copé! ¿Esto es popó? ¡Qué miedo! ¿Qué hace una popó? Bueno, ya con el hecho ¡Ay! ¡Eso tuvo que miedo! ¡Ay! Bueno, ya qué No me importa Bueno, ya me voy a dormir Yo también Yo también Yo también Solo me quiero Adela Bueno, yo voy a hacer cosas Bueno, va a haber segunda parte ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! Ok, mis cielas ¡Hasta luego!